Transcribete y activa la campanita. ¿A dónde habéis ido? ¿Cómo murió su padre? Un cirujano nunca mata a un paciente. Un anestesista puede matarlo, pero un cirujano nunca. No tengas miedo, mamá. Ya verás, tú tampoco podrás moverte. Te acostumbrarás. ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? No entiendo por qué debería pagar yo el precio. ¿Por qué tendrían que pagarlo mis hijos? Es lo único más parecido a la justicia que se me ocurre.